Él es el gran triunfador de la noche, pero el gran beneficiario es Mariano Rajoy. Desde Génova se empeñan en hacer suya esa victoria en Galicia. Entienden que el apoyo a Feijó es también un respaldo a las políticas y a los recortes de Rajoy. Yo creo que es un respaldo a las políticas del Partido Popular en toda España, unas políticas responsables y unas políticas de gobiernos que gobiernan sobre realidades y que ofrecen soluciones a los ciudadanos. Porque ni el complicado clima social, ni los constantes incumplimientos del programa electoral que está llevando a cabo Rajoy. Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Pasan factura en Galicia a los populares, sino todo lo contrario. Menos importancia dan a los resultados en Euskadi. Allí el PP pierde tres escaños, pero desde Madrid se hace una lectura en clave nacional. Y que ha defendido el ser vasco y español sin ningún tipo de complejos ha sido durante estos años y también en esta campaña el Partido Popular. Y es que con un PSOE más que tocado, los populares no ven rival en Ferraz y encuentran un nuevo adversario, el nacionalismo. La próxima cita electoral en Cataluña en un mes, hasta entonces, la consigna es presentarse como el único partido que puede frenar la oleada soberanista que desde esta manifestación de la diada se abre camino en Cataluña.